El ciclismo español está de enhorabuena tras la fulminante victoria del ciclista Héctor Carretero. Conectamos con Nápoles donde nuestra compañera nos cuenta la última hora del Giro de Italia. Conectamos con Nápoles donde nuestra compañera nos cuenta la última hora del Giro de Italia. Actualmente en el Instituto de Madrigueras hay un aviso de bomba en el día de la graduación. Nuestra compañera Nerea López nos informa. Sí, gracias Matías. Hemos venido a presentar el acto de graduación de los alumnos del Instituto. Nos informan en directo que han colocado un master password explosivo en el centro. De momento nadie ha reivindicado este acto y vamos a informarnos de qué está ocurriendo. Hola chicos, ¿sois alumnos del centro? Sí. ¿Y sabéis que hay un apoyo colocado en el aspecto? Guaja, ¿sí o qué? Sois alumnos de... De FPV del Instituto. Bueno, ya que estáis aquí, ¿podréis ayudar a desactivarla, no? Ya que a los especialistas puede que no les dé tiempo a llevar. ¿Qué va, qué va? ¿Qué fruta, qué fruta? Bueno, nosotros vamos adentro a ver qué está ocurriendo. Vamos a ver qué está ocurriendo. Mira, mira, ese es el cable neutro. Hay que cortar uno de los otros. Mide bien a ver si pasa corriente. Que no, hombre, podía ser una trampa. Y cortas el que cortes, esto explota. Comprueba el circuito A-B. Hola, ¿podéis informarnos de qué es lo que os habéis encontrado y qué pensáis hacer? Bueno, pues esto es un artefacto meticulosamente elaborado, pero creo que podemos desactivarlo. ¿Y por qué no habéis evacuado el edificio? Ponle la pantalla que si alguien sale, otras tres bombas que están conectadas con ella explotarán. ¿Puerta ese? Sí, seguro. ¡Ahí va! ¡Hostias! ¡Es una cuenta atrás! Como no resolvamos estas preguntas antes del tiempo, esto va a explotar. A ver, a ver, dejadla tranquila. Espacio, vamos a llevarla a la sombra. ¡Toma, dale a este! ¡Levantadle las piernas! ¡Perdonad! ¿Vosotras quiénes sois? Somos las chicas del ciclo de atención a personas dependientes. Estamos preparadas para cualquier emergencia. ¿Alguna novedad, chicas? Tenemos unos minutos para resolver estas preguntas. Nos están preguntando sobre matemáticas. A ver, una de académicas. Madre mía, ¿pero esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, claro. Sí, esto es diez. Sí, yo me lo sabía yo. A ver, perdona, déjame ver. No te dejéis engañar por las apariencias. Tenéis que ver esto como algo más grande, fijaos bien. ¿Pero qué me tienes que decir tú a mí? ¿Cómo me tengo que fijar? ¿Cómo lo tengo que ver? ¿Qué te crees? ¿Listo o qué? Pues en este caso sí, porque la respuesta correcta resulta que es... 14. A ver, las siglas E, B, C, O, N, E, M esconden el refrán en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué refrán se esconderá en las siguientes siglas? M, V, P, E, M, Q, C, V. Ir pensándolas, repito. M, V, E, M, V, P, E, M, Q, C, V. Ya lo tengo. Más palipagro en mano que siento volando. Sí, puedes ver, puedo. Sí. Ahora tocó un ejercicio en inglés. Ahora sí que lo hemos cagado. Anda, prueba tú que fuiste al viaje a Londres. Bueno. Peter Piper picket a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Piquet picket. Y Peter Piper picket a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers, Peter Piquet picket. Joder, que pruebe otro. Peter Piper picket a pack of pickled peppers, a pack of pickled peppers, Peter Piper picket. Y Peter Piquet. Piquet a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers, Peter Piper picket. Creí que no te entiendo. Ay, Dios, ahora sé que estamos jodidos. Ya no dejes de escribir nada y la cuenta atrás sigue. Esperad, esperad. ¿Qué ha parecido otra frase más? Da una respuesta para evitar que el instituto vuele por los aires. ¿Qué ha parecido otra frase más? Ahí está. ¡Gracias! Convivencia. 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 Ya se acaba. ¿Aprende? Sí, sí, es apunta, apunta. Hala, el tiempo ya ha acabado. ¿Es que no explota? ¿Qué? ¿Es que no explota? ¿Qué? 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 Bueno, pues parece que finalmente todo ha salido bien, la bomba no ha explotado y parece que la respuesta ha sido correcta. No, 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 no. Perdona, perdona. Esto no es así. Mirad, esto forma parte de un nuevo sistema de evaluación que trata de comprobar si vosotros actuáis correctamente ante situaciones límites como las que desgraciadamente estamos viendo en el panorama internacional. Y sí, sí, es así. Desgraciadamente estamos hartos de ver hechos de terrorismo que todos los días aparecen en la pantalla. Bueno, entonces esto trata de comprobar vuestro grado de competencia, si sabéis responder correctamente ante una situación límite. Y yo tengo aquí algunas anotaciones que demuestran que la respuesta no ha sido correcta. Por lo tanto, no vais a poder graduar. ¿Qué? ¡A la Cineca! 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 ¡No se me ha olvidado! Elisa Se han colocado un artefacto activado también llamado Bomba Estamos... Se han colocado un artefacto... Un artefacto... No se yo esto, que han colocado un artefacto conocido como el explosivo Hola chicos, sois alumnos del centro Y ¿sabes quién, qué, ha colocado esta bomba en artefacto? Eeeeh... Habrá toco un ejercicio de inglés Ahora sí que la hemos cavado Alien... Ah, joder El tiempo se ha acabado Acción Vamos a ver que vamos a ver